con la ayuda del cielo estábamos viendo el versículo que ayer dijo que va a ser el final para todas las creaciones porque se llenó la tierra de robo delante de ellos y la tierra está corrupta o que ellos están corrompiendo la tierra estábamos leyendo y nos trae una pregunta una pregunta o una afirmación y hay que prestar atención ¿por qué? ¿por qué la gente de esta generación apartaba sus manos o apartaba su vista de la sedaca de la caridad? ¿por qué cuando había que ayudar a alguien miraban para otro lado? ¿o por qué se apartaban la vista para no pedir piedad por otras personas que necesitaban delante de Hashem? y más se va a agrandar la la pregunta cuando nosotros vemos que nuestro gran padre ¿quién? Abraham Bavinu él aprendió de ellos como está escrito en el Mirash que él no pidió piedad por menos de 10 personas cuando él pide por Sedón hasta pidió que por 50 por 45 por 40 por 30 por 20 10 y menos de 10 no pidió cuando vio que no tampoco pidió y esto resulta es muy difícil ¿quién dice que por menos de 10 personas si pedía no iba a ser recibida su tefilá? y de la palabra de Hashem cuando le dice a Noah cuando le revela su intención porque todo esto ya trae el diluvio ya era algo decidido completamente por Hashem y no le dio lugar a Noah para hacerte filá como está dicho que es el filán de las carnes terminó no hay más no no hay posibilidad de que haga este filán ni nada porque se terminó todo muchos sabios preguntan ¿por qué no hizo este filá para la generación? y acabemos ¿por qué? porque Hashem le dijo ya está se terminó está decidido pero nosotros sabemos que hasta que mientras esté el cuchillo afilado en el cuello nunca dejemos de pedir piedad y aparentemente bueno estaba estaba todo ahí pero podía haber pedido todo esto ya está decidido completamente ¿cuál era el lugar para hacer tefilá? ¿cuál era la posibilidad de hacer tefilá? en cambio cuando cuando Abraham vino él pide piedad no encontramos nosotros que haya palabras como estas sino que le dio lugar a hacer tefilá como está escrito está escrito más adelante que haradá que haradá 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 na be'ere a'ke'za'ka'tat que es esto que también después de que en realidad la verdad toda era que también ahí había ya estaba hecho el decreto de que Hashem iba a destruir Sedón y las otras cuatro ciudades a pesar de todo Hashem hizo a ver Hashem le dio tiempo a ver ayer Samman Learot Labraam Anagató Hashem le mostró su forma de proceder a Abraham Abinu como como Parash no de Mecomó como está explicado ahí en el lugar Be'amar Devarim Ye a ver Y dijo cosas que como que Abraham Abinu escuchó que tiene permiso para pedir piedad por ellos y así también encontramos en las palabras de Moshe Rabbeinu cuando cuando el pueblo es reprochado por el pecado y todavía no estaba no estaba determinado el decreto y también encontró lugar para ser tefilamos y ahora vemos como lo explicamos también en su lugar en el Sefer B'Aminbar en cambio acá con Noah él directamente se Hashem le cerró su tefilá a Noah y ya no encontró una puerta para rezar como Abraham o como Moshe Rabbeinu ellos sí encontraron encontraron la forma de rezar a ver qué es lo que dice aquí porque no encontró no encontró una puerta como encontró Abraham y Moshe que encontró una puerta para poder rezar al parecer con Moshe y con Abraham Hashem no le dice a ellos qué es lo que ya decretó entonces Abraham y Moshe saben que se viene un castigo por lo que hicieron como se viene el castigo pero sin saber lo que es aparentemente piensa que todavía no estará decretado por ese motivo no ve que puede hacer tefilar Abraham y Moshe ven que puede hacerte tefilar la diferencia es con Noas que Noas Hashem le dijo qué es lo que qué es lo que Hashem le dijo qué es lo que va a hacer como que ya lo tiene completamente decidido y entonces Noas ve que no tiene no tiene ninguna posibilidad para rezar ahora lo que si hay motivo es para que Noas prepare el arca para que él se salve para que para que los animales que van a poder estar con él se salven y también por cuanto que ya está hecho el decreto por eso él no se tefila de alguna manera está preparándose para soportar el decreto y y también con el arca él está posibilitando que la gente pregunte y que la gente también haga teshuva porque la gente se arrepiente y de acá nosotros aprendemos con Abraham por cuanto que Hashem no le da a él y de acá Abraham no aprende por cuanto que no no tiene al ser menos de 10 son él y los hijos son 4 entonces y Abraham no entiende que por ese motivo no puede ser tefila por menos de 10 por eso él no pidió y si hay menos justos si si también podía Hashem salvar a Sedom y a Mora y a las otras ciudades pero como él ve que no no hace tefila aprende de él que con menos de 10 no puede ser tefila es el Hiscuni el versículo dice está corrupta la tierra junto con todas las creaciones dogma kilicolares cuando cuando Hashem dice que toda toda tierra es mía se refiere a la tierra y todo lo que lo contiene por eso aquí también se refiere a la tierra y todo lo que lo contiene en Seforno nos dice es colbazar es el fin de todas las carnes y porque yo les di tiempo les fijé un tiempo de 120 años esto ya es después de que nos construyó la teba yo les di 120 años para acá en Techuva por eso es el final y este final viene delante mío ¿por qué? porque yo les di la posibilidad de hacer Techuva y no la hicieron y Malá Ares Jamás Bifneim se llenó la tierra de robo frente a ellos Shaculam Goslim Selase todos se roban unos a los otros Abalim Goslim Eta Aris Bekoa los dueños los patrones roban a sus empleados por la fuerza los empleados roban a sus dueños con engaños de manera que la tierra da sus frutos a los ladrones y la tierra también está corrupta ¿por qué? porque se y ellos están perdón ellos están haciendo la tierra corrupta porque ellos hacen la corrupción junto con la tierra A ver ¿qué es lo que dice acá? porque está corrupta el el tronco de la tierra el interior de la tierra y el aire mismo también y Sheita Memashvat Ayom Minamabul a ver ¿qué es esto? Sheita Memashvat Ayom Minamabul Baela y vamos a contar los días desde el diluvio en adelante como como Spiresh U Ibaraj como explica Hashem Ibaraj Be Manegu Leyó cuando hace las cuentas con Yoh hay que leer el libro Yoh para ver qué pasa ahí Belajen Nimatu Shenei Hayah Amina Enoshí por eso disminuyó disminuyó los años de la especie humana Tekef a Haramabul enseguida después del diluvio Kilu Ayu Od Mesagim Be Aparot Al ¿Qué es todo esto? ¿Qué cosa rara dice acá para mí? Porque no hubo un concepto de integridad como la primera integridad Belase Uttar Lamina No Si Agilat Bazar momento porque acá hablo de las de los animales Kilu Ayu Od Amesagim Be Aperot Ah como los los las plantas y los frutos o sea las verduras y las frutas no no ya no llegaban a su integridad anterior no llegaban a su tamaño anterior se disminuyeron entonces Ayem le dio el permiso a las personas para que coman animales después del diluvio este es el Keliyakar final de todas las carnes delante mío Yom Amita Nikra Kets Kol Basar el día de la muerte significa el fin de las carnes viene delante mío delante de Hashem y establece que no va a haber memoria en todos los animales y tampoco el hombre lo va a recordar aquí que me ma mi que mi tem se intim que lloró si vaya me abeló yel metushela en este motivo Hashem esperó siete días más para traer el diluvio hasta que terminó el duelo por metushela que Iruh ha min me llamó tú porque mostraron los sabios que murió tal vez a ver hay que tratar de entender lo que dice aquí fin de todas las carnes ¿por qué? porque no hay recuerdo entre entre los animales y los hombres que no van a recordarlo y por este motivo Hashem esperó siete días los días del duelo de metushela porque vio o porque vieron los sabios y y murieron y murieron tal vez tal vez la vida de a ver de al corazón y se y se atajlit anir se min aebel respet que a ver acá nos dice algo que no sé qué tiene que ver con el con el con los siete días de abelud por metushela pero dice acá que tal vez una persona pueda poner en su corazón cuál es la finalidad de la vida aparte del duelo y del homenaje como acá está como diciendo que la gente que va a pensar la gente va a pensar que la vida es para qué para que cuando la persona murió como metushela a los novecientos y sesenta y pico de años ahora qué toda la vida cómo termina termina con un homenaje termina con un duelo por esa persona y un homenaje a su vida por sus obras porque el robo veo cuando el robo provoca una riqueza injusta o sea no por no con justicia que si la persona hubiera recordado el día de la muerte que en la mitad de la vida lo va a abandonar no haya gozel no hubiera robado del otro está diciendo acá que si las personas robaban era porque no pensaban que había vida después de la vida ¿por qué? porque si no no hubieran robado si saben qué va a pasar ahora después cuando después de los 120 años cuando mueren y si ellos estuvieran toda la vida robando qué es lo que va a pasar después esto lo vamos a repetir el día de acá lo vamos a repetir el día domingo de Sato Shem lo vamos a repetir lo vamos a repetir